Bueno, en este vídeo no sé muy bien ni por qué ni para qué, pero bueno, yo lo voy a hacer igual. En unos días voy a cumplir 21 años y eso significa que en 20 años he visitado 20 países, aunque más bien tendría que ser 19 países en dos años porque hasta los 18 solo había visitado España, Portugal, Reino Unido y Andorra y fue a partir de los 18 cuando visité los otros, siendo que durante estos dos últimos años, durante estos dos últimos años he repetido España, he repetido Reino Unido y he repetido Portugal. O sea, 20 países en 20 años pero realmente 19 en dos años, 16 de ellos nuevos. Doy gracias por haber podido hacer todos estos viajes. En este vídeo quiero dejar claro una cosa que me tienen dicho a veces, que es que si soy rico y por eso viajo tanto, pues mira, ojalá fuese rico, no lo soy, pero pasan dos cosas. Primero por mi parte y segundo por la parte de la gente que me lo pregunta. Primero, yo viajo porque no me gasto un duro ni nada, o sea, todo lo que me gasto me lo gasto en viajar, todo lo que tengo es para viajar. Prácticamente no me compro ropa más allá de la que necesito realmente. No salgo de fiestas, o sea, estoy en un puerto viviendo que podría salir todos los días, como hace mucha gente que viene aquí, y no salgo. O sea, de enero a ahora he salido cuatro veces, o sea, nada. No salgo a tomar nada, o sea, todo lo que tengo me lo gasto en viajar, básicamente. Y después es también que mi forma de viajar, pues mucha gente es muy cómoda y no le convence, porque yo duermo en aeropuertos, duermo en estaciones, hago mil escalas para que salga más barato un vuelo, duermo en hostes, compartiendo habitación con gente, porque sí, se puede compartir habitación con gente. Y claro, la gente que a veces me ha dicho que si soy rico, pues mira, les digo que duermo en aeropuertos y ya, uy, pero ¿cómo vas a dormir en un aeropuerto? O duermo con doce personas en la misma habitación. Me dicen, uy, ¿vas a dormir con doce personas? ¿Y no te roban? Pues no, no te roban. Me jodería que me robasen, pero no, no te roban. Y es en plan, si quieres viajar, tienes que quitarte algunas cosas, porque con estas edades y el dinero que tenemos no podemos hacer todo. Mientras hay gente que se gasta 50 euros de fiesta un fin de semana, pues yo esos 50 euros cojo y me compro un vuelo a algún sitio. Y eso, y uso cauchurfing, vuelos baratos, o sea, sin contar el vuelo a Brasil, llevo sin pagar más de 50 euros por un vuelo de ida y vuelta siglos. O sea, creo que yo nunca he pagado más de 50 euros por un vuelo de ida y vuelta. No. Realmente viajar está al alcance de todos, solo que algunos tenemos unas preferencias en nuestros gastos y otros otras. Y bueno, que eso, hago este vídeo, quería aclarar esa cosa, que ya lo hice hace tiempo en un post de Facebook, y lo tengo en el blog también puesto. Estoy muy contento por haber visto tantos sitios, haber aprendido tanto, conocido tanta gente, vivido tantas experiencias. Y viajar me encanta, me encantaba y cada día me gusta más, así que me va a gustar más, porque aprendes mucho realmente. O sea, mi mente la he cambiado mucho, lo que es la base es la misma, pero he cambiado a lo mejor de pensamiento en según qué cosas, y conocer diferentes culturas, pues realmente ayuda a crecer como persona. Suena un poco cursi, pero es que es verdad, viajar te ayuda a crecer. He conocido gente increíble en todos mis viajes, bueno, en todos igual no, pero en casi todos he ido conociendo gente. Creo y espero que me quedan muchas más. De todas formas, en el blog hay una sección que se llama información y luego mis viajes o mis destinos. No sé, pero está por cronología en todos los sitios que he visitado, por lugares visitados y ahí en datos. Es que a mí me gusta contar todo lo que hago, o sea, contarlo numéricamente o escribirlo y así. De hecho, tengo este cuaderno que me compré en Tiger, y aquí tengo, cada página es un año, y todos los viajes que he hecho cada año, o sea, 2016, 2014, aquí no hubo nada, pues no, no hubo nada. 2015, 2016, 2017, aquí voy contando todo, y en la sección en datos aparecen cosas como que he volado 82 veces en mi vida, todos los aeropuertos que he utilizado, aquí no sé cuántos son. Todas las monedas diferentes que he utilizado, los países que he visitado, las rutas en avión, las compañías aéreas, las rutas en tren, o sea, aparece todo en esa sección. Y en total he visitado 20 países, que son, por orden de visita, España, Portugal, Reino Unido, Andorra, Alemania, Países Bajos, República Checa, Austria, Hungría, Eslovenia, Croacia, Italia, Ciudad Vaticano, Francia, Macedonia, Kósovo, Serbia, Mónaco, y Brasil, no sé si me saldaba alguno. Bueno, que eso, que 20 países. Y en Bélgica también he estado, en Bélgica. El que más me ha gustado hasta ahora, como país, Eslovenia, me parece un país increíble en todos los aspectos. La ciudad que más me ha gustado, Berlín, porque es la ciudad perfecta para mí, o sea, es la perfección de esa ciudad. El destino que menos me ha gustado ha sido Praga. La República Checa, o sea, bueno, República Checa. Praga, he estado en Praga, no he estado en todo el país. Praga, no me gustó nada. El que más me ha decepcionado ha sido Bruselas. Y el que más me ha sorprendido, más me ha chocado, ha sido Brasil. Es la cultura más diferente que he visto. Y ha sido un viaje increíble, pero un poco extraño, todo. En los últimos vídeos hablo sobre mi experiencia en Brasil. Y bueno, gracias también por el blog, porque últimamente lo está visitando más gente. Estoy consiguiendo más visitas y más historias y se me pone feliz. Y espero que os siga gustando todo lo que voy a hacer. Tengo muchos vídeos preparados de Brasil y de Interrail también, aunque está en el blog. Voy a hacer vídeos explicando todo. Espero que os guste lo que hago, que lo sigáis, que lo compartáis, que le deis a like y todas esas cosas. Y espero veros en el próximo vídeo.